Me devolví a Nicaragua, pasé tres meses en cama llorando, me quería morir. Ahí fue cuando te entró una depresión tremenda. Troné y no era capaz de salir de la casa, me daba pánico. Era un miedo. ¿A qué le tenías miedo? A nada. Eso es una sobreactivación del sistema nervioso parasimpático. Simpático, perdón, que es el que te activa la respuesta. Te voy a explicar. Tú tienes una respuesta de pelea o huye, que es el estrés, que eso te protege. Si tú vas allí en un callejón y sientes que hay un perro bravo, el sistema nervioso simpático, que yo le digo el antipático, se activa para que tú puedas pelear con ese perro o huir. Entonces te tensionan los músculos, te dilatan las pupilas, empiezas a respirar más corto para poderte defender. Pero tú llegas aquí y dices, ay, me persigue un perro. Y al momentito entra el sistema nervioso parasimpático, que son los frenos, y te empieza a calmar. Pero cuando tú vives en un estrés crónico, pelea o huye, crónico, como que siempre hay algo que te va a pasar, el freno se desgasta. Estamos hablando en metáforas. El sistema nervioso parasimpático ya no está tonificado. Y llega un momento en que esto se desborda y tú no puedes pararlo. Y tú estás en un pánico, como que tienes un tigre que te va a comer aquí, pero el tigre no está. Híjole. Y eso nadie lo entiende. Es una enfermedad, sí. Claro. Y nadie lo entiende. Mal funcionamiento. Eso es tremendo, porque además nadie te entiende. La gente me miraba como, pero si usted no tiene problemas, usted lo que quiere es llamar la atención. La gente te alcanza a decir, yo me quería morir. Yo me puse en los huesos. Nada, yo en tres semanas perdí 17 libras, porque no era capaz de tragar de la ansiedad. Yo lloraba, lloraba. Y yo le decía, ya voy a llorar. Eso fue horrible. Yo le decía a Dios, llévame. Esto no es vida. Y después me sentía culpable, porque con una niña chiquita, yo decía, ¿cómo yo le voy a decir a Dios que me lleve? O como, si hay gente que se está muriendo y quiere vida, ¿cómo yo que no tengo nada? Porque iba médico tras médico y me decían, usted no tiene nada. Hasta que fui donde una psiquiatra que hasta hoy le agradezco. Y ella me dijo, claro que sí tienes. Y me explicó todo esto, mi hijo. Y eso se llama un desorden de ansiedad generalizada. Y me medicó. Yo estuve medicada mucho tiempo. Y ahí fue cuando empecé a mejorar. Y mi esposo me empezó a leer un libro que se llama ¿Qué decirte cuando hablas contigo mismo? ¿Y él te lo leía? Él me lo leía. No, si ese hombre es un santo. Porque yo decía, este me va a ir a tirar a un hospital psiquiátrico. Porque esto era diario por meses. Ya no puedo, ya no quiero. Y me decía, ¿pero qué más hago? Yo le decía, llévame al médico. Él me llevaba tres, cuatro, cinco, neurólogo uno, neurólogo dos, neurólogo tres. Yo le decía, es que en Nicaragua no saben. Vamos al de Costa Rica, vamos al de Colombia, vamos al de Miami. Pero para hacerte el cuento corto, ahí empecé con ese libro. Decía, ¿quién es la persona con la que tú más hablas? Y yo le dije, contigo. Porque él es mi socio. Y es mi esposo. Y me dijo, no, Margarita, es contigo. Y ahí fue cuando yo nombré a Radio Miseria. Yo dije, claro. Yo tengo Radio Miseria aquí sintonizado todo el día. Y si me muero. Y si mi hija tal cosa. Y si nos quebramos. Y claro que vivíamos. Me encanta lo de Radio Miseria. Sí. Y entonces empecé un camino de estudiar inteligencia emocional y aprender cómo funcionaba la mente. Y ya no solo enseño ventas, sino que le enseño a la gente a manejar su mente y sus emociones. Qué hermoso. Sí. ¿Cuándo llegas a la hipnosis? Eso fue hace como seis años. Lo hice con... Porque fue complemento de todo esto. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Siempre ya yo me fasciné con la mente. Empecé a ver cómo crecí yo a pasos de gigante al entender que el trabajo era aquí adentro y el diálogo interno. Entonces, un día me salió un anuncio de Marisa Peer, que es una hipnoterapeuta británica, que era... le hizo terapia Lady Diana, gente muy famosa, y estaba vendiendo certificaciones. Y entonces yo me metí en esa certificación porque me emociona mucho la mente subconsciente. Yo trabajé mucho tiempo con la mente consciente y se demoraba mucho, porque hay cosas allá de tu niñez, ¿verdad? La mente consciente te las muestra así, en un segundo, y te dice, aquí fue Nayo, mira. Aquí te dijeron esto y tú lo interpretaste así. Es mucho más rápido. La depresión que tuviste la sacaste precisamente con lectura y con... Con lectura y con medicamentos. Con ayuda de... Con medicamentos. Con medicamentos. Esto es bien importante, porque muchas veces piensa la gente que el medicarse es malo. No, pues si a ti te duele una muela, te mandan un Advil, yo no sé, ¿verdad? O sea, no hay que abusar. Esas cosas no las debes hacer nunca sin un médico, obviamente. Y lo ideal es hacerlo por un tiempo y luego las vas dejando. El mismo doctor te las va... Te las va de a poquitos. Eso tiene una manera en que se deja. Eso no lo puedes dejar de golpe. Pero yo lo volvería a hacer y le digo, cuando alguien me dice, es que yo siento que me voy a morir, es que no puedo, es que no respiro, le digo, busca un médico. ¿Verdad? Porque lo que hizo el medicamento para mí es que me dio por lo menos la tranquilidad de poder empezar como a buscar ayuda, ir a una... Yo iba donde una terapeuta que amé y la amo, ya falleció. Empecé, porque es que yo no era... Yo me quería desaparecer, yo no quería saber nada de nada y con el medicamento fue que empecé. Pero es como uno dice, adiós rogando y con el mazo dando, no es solo el medicamento. Yo me dediqué a trabajar y a entender mi mente, ¿verdad? Y a hacer prácticas como grounding, que es caminar descalzo, ¿verdad? Por todos lados me está saliendo y ayer lo hice. Es una maravilla. Es maravilloso. Maravilla. Empecé a hacer grounding, empecé a hacer meditación, ahora hago el método de Wim Hof, me fui a meter al hielo con Wim Hof allá en Holanda. Y entonces pude dejar los medicamentos. Pero los medicamentos fueron los que me sacaron a mí de la crisis. Yo de verdad creo, yo, y esto es muy personal, cada persona tiene que hablar con su médico, que sin eso yo no hubiera podido. Y sin Dios, porque yo creo en mi poder superior es Dios. Y hasta que un día solté también a yo. Yo peleaba y llevo a mí, hasta que un día me puse rodillas y le dije, ok. Como que ya te rindió y te tiene... Le dije, lo voy a aceptar. Si así quieres que viva, lo acepto. Pero dame una razón. ¿Por qué? Y por eso yo hoy hago lo que hago, porque sé que hay mucha gente afuera sufriendo. Y lo entendí. Y hoy no lo cambiaría, lo volvería a vivir. Porque sé que con lo que hacemos ayudamos a mucha gente que no tiene ganas de vivir, que está agobiada, que está abrumada y que no entiende que la loca de la casa, que es esa vocecita que te habla, tú la puedes calmar, controlar, educar. Entonces, sí fue muy duro, pero hoy lo agradezco. Oprah Winfrey dice que hay gente que encuentra su propósito y hay gente que el propósito la encuentra. Y yo digo, a mí no me encontró, a mí me dio en la trompa y me revolcó. Sí, pero ahí encontré mi propósito. Margarita, ¿estás de acuerdo que si tú no hubieras caído en esa crisis de ansiedad, si no hubieras estado en todo este trabajo mental, no estuvieras haciendo lo que estás haciendo ahorita? Sí, sí, mil por ciento, mil por ciento. Por eso hoy se lo agradezco a Dios. Es lo que yo le digo a la gente. Lo que no te mata te hace más fuerte. Definitivamente. Sí. Y creo que lo que estás haciendo es un compromiso moral. Es que me da energía, a mí hay gente que me dice, pero usted, ¿dónde saca tanta energía? Hay días que yo no me quiero parar. Y yo pienso, hay alguien allá afuera, Margarita, que te necesita el 100%. Tu misión, el por qué, como dice Simon Sinek, empieza con el por qué. Yo tengo un por qué tan claro, por qué hago lo que hago, qué es lo que me para de la cama, si estoy cansada, si estoy enferma, si no tengo ganas, ¿verdad? Porque sé que hay gente que lo necesita. Yo hubiera querido, en mi nuevo libro, yo hubiera querido tener ese libro cuando me sentía. Porque ahí está todo, cómo manejar las emociones y la mente. Entonces, es una misión de vida. ¿Cómo empiezas a llevar esto de manera profesional? Bueno, hice la televisión muchos años más en Nicaragua. Renuncié a Shackley cuando pasó el 11 de septiembre. Yo estaba en Kansas City dando una conferencia ese día. Ya estabas dando conferencias. ¿Cómo empiezas tú? En el 97, con esta empresa multinimente, ¿te acuerdas? Ah, ya, es cuando empiezas. Estuve con ellos del 97 al 2001. Del 98, perdón, al 2001. Entonces, en el 2001, yo viajo el 10 de septiembre a Kansas City, desde Nicaragua, para dar una conferencia el 11. Y en la mañana pasa lo de las Torres Gemelas. Y yo me quedo atrapada en Kansas hasta el sábado. Eso fue un martes. Porque no te decían si el vuelo iba a salir o no. Te decían, venga al aeropuerto. Y cuando tú llegabas, te decían, venga mañana. Y cuando tú llegabas, venga mañana. Cuando yo regreso a Nicaragua, a mí me da como un ataque de ansiedad. Eso fue previo, digamos, ya al que me tumbó duro. Y le digo a mi esposo, esto me tiene muy nerviosa. Bueno, tengo que ir a Nueva York. Como dos semanas después de que caen las Torres Gemelas. Fui a dar una conferencia a Nueva York. Y luego, creo que fue el tercer viaje, ya no me acuerdo tanto los números, fue donde me da el ataque de pánico. Porque también lo de las Torres Gemelas, yo digo que todo se fue juntando. Como tú dijiste ahora, la tormenta perfecta. Y fue cuando ya trueno. Y me da un full blown, un ataque de pánico a todo color. ¿Sí? Entonces me quedo, ya renuncio a Shackley. Digo, ya no voy a viajar. No puedo. Estoy, como te dije, en cama, llorando. No puedo tragar. Y cuando logro empezar a salir, retomo mi programa de televisión hasta el 2011, creo que fue. Y luego mi esposo me dice, mira, empiezo a ir donde Lou Tice, que fue mi primer mentor en Seattle, Washington. Donde él tenía libros y entrenaba sobre el manejo de la mente. Y entrenaba a empresas muy grandes como Boeing. Entrenó a Michael Phelps para los Olímpicos. Él fue mi primer mentor, ya falleció. Y después me dice mi esposo, Brian Tracy está vendiendo franquicias. Y le compramos una franquicia para Nicaragua. Después para todo Centroamérica. Después ya nos fuimos a Miami. Y era franquicia de entrenamiento. Claro, de todas las metodologías de Brian, de ventas, de manejo del tiempo, de la psicología del éxito. Entonces Brian ha sido mi gran mentor y mi gran socio.